Siempre le he dicho, a estas morras les gusta el drama, wey. Les gusta el pedo y el olor a caca, ¿ok? ¿Por qué? Porque, fíjate, la historia de amante a esposa, o muchas veces de esposa a amante, uno nunca sabe, con el desmadre que hay hoy en día, wey, ah, ¿qué tendremos hoy? ¿Qué novedades? ¿Qué sorpresas vamos a ver el día de hoy? Story time de cómo me volví la amante siendo la esposa. Pues yo me casé hace casi, bueno, hace siete años, en el 2015. Todo iba muy bonito, bla, 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 bla. Pero ya antes de divorciarme, en el 2020, 21, se empezó a poner medio raro, medio extraño. No me llevaba a las reuniones familiares, su familia no me quería ver, mmm, no me tomaba en cuenta, eh, de aquí es. Y la pregunta es, ¿qué hacías ahí? O sea, ¿por qué estabas ahí? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de eso? ¿Eh? No lo sabemos. Hasta que el año pasado, en diciembre del 2021, no se quiso pasar conmigo en las fiestas, ni el 24, ni el día último. Que porque cada quien con su familia, él no quería estar con mi familia, su familia no me podía ver en su casa, no me quería ni ver ni en pintura. Mmm, ok, tú quédate con la tuya, yo me voy con mi familia y todos felices. Normalmente, esto se debe a que cuando ya no hay interés, ya no quiere estar con ella, güey. Mucho menos con su familia, ¿qué te importa estar con su familia si ya no la quieres a ella? Y ellas, curiosamente, eso no lo pueden entender. O sea, no saben por qué, prefieren quejarse de los hombres y decir que los hombres son así, asá, asá. En lugar de realmente reconocer que, pues ya no te quiere, güey. O sea, tal parece que cuando no la quieres, es cuando está atrás de ti. Ya para enero de este año, del 2022, andaba bien raro. Empezó a llegar a las 2 de la mañana, 1 de la y media de la mañana, 2 de la y media de la mañana. Hasta que un día, de repente, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no siento nada por ti. Pero, pues, equis. O sea, no te pudiste haber dado cuenta antes, no. Tenías que esperarte hasta que te lo digan, para poder tener pretextos para hacer TikTok, ¿no? Claro. Entonces, un día agarró sus cosas y se fue. ¿Agarró? Se fue. Flu, flu, voló. El caso es que lo encontré con la otra a los 20 días. ¿Y qué pasó? Pero bueno, su familia no venía a mi casa, su familia no me invitaba para nada a las fiestas. Él era de que él hacía sus planes, tú los tuyos, y bien te va, qué bueno, no me daba dinero. ¿Y por qué crees? Porque ya no te quiere, ya no te quería. Story time de cómo fui la amante sin yo saberlo. Yo empecé una relación, vamos a decirle, joyita. Empecé una relación con joyita, todo era perfecto, pasaban los meses, todo chévere, él se llevaba muy bien con mi familia, ¿por qué? Yo soy esa joyita. Me identifico muy bien. Ahora, ¿por qué les da gusto platicar ese pedo? Eso no es para enorgullecerse, al contrario, es para avergonzarse, ¿no? Pero ellas lo cuentan con mucho orgullo. Oh, story time de cuando fui la amante. Te fijas a lo que le dan importancia. Realmente lo conocí a través de un familiar y bueno, todo era perfecto, o sea, era como que la joyita. Gracias. Cabe recalcar que yo a joyita nunca lo fastidiaba porque joyita tenía un trabajo que realmente demandaba mucho tiempo. ¿O eso crees cuando sales con un militar? Ah, bueno, desde un inicio yo a joyita le comenté que a mí no me gustaban ese tipo de cosas, o sea, no me gustaban las mujeres que hacían esas cosas porque para mí no estaba bien. La verdad, yo sí tengo ciertos traumas con estas situaciones y por eso no me gustan para nada las personas que se meten en otra relación. Y antes de que me vengan con que no hay que se meten... Mira, si tú sabes que existe otra persona, tú no debes meterte porque tú vales más como mujer. Ese es el pretexto perfecto. No, es que yo no sabía. Muchas veces sí lo saben, güey, pero curiosamente se les hace más atractivo ese pedo. No merece ser la segunda opción de ningún hombre. Muy bien, la ciudad natal donde joyita vivía quedaba a cinco horas de donde estaba yo y donde él también estaba, pues, donde estaba trabajando. Y como yo sé cómo son, yo siempre le decía como que yo sé que los militares son como los marineros, que en cada puerto tienen un amor. Yo espero que tú tengas presente que si tú tienes una vida paralela a esta, yo no voy a estar contigo por el hecho de que tú me ofrezcas un segundo lugar o una segunda opción. Ni ella ni yo lo merecemos. Uy, ahora resulta. Ahora sí te pones ahí a investigar y a filosofar. No, man. Date cuenta antes. Estas cosas se las decía porque obviamente yo no había ido a donde él vivía, entonces era como que, ajá, él siempre vivía donde trabajaba, pero de vez en cuando iba y era como incómodo. No, aparte teníamos una relación súper corta y yo venía de una relación tan frustrada por mis inseguridades que esta vez decidí confiar. No lo fastidiaba, no lo llamaba, no lo atosigaba. Si se perdía toda una tarde porque estaba en una comisión, yo le creía y yo decidía no molestar. Por eso les cuesta tanto confiar en los hombres porque normalmente se van detrás de los equivocados y ya cuando quieren sentar cabeza o cuando un hombre quiere sentar cabeza con ellas, ¿qué es lo que pasa? Ya no pueden, güey. Están acostumbradas al comportamiento tóxico de los chats. Como Joyita era tan amigo de mis familiares y todo, pues obviamente todo era una relación súper linda. Yo incluso llegué a tener contacto con su familia de una u otra manera, por así decirlo. Y bueno, yo decía como que no creo que oculté nada malo. X. Hasta que empezaron las reflexiones. Un día Joyita me llama como a las 5 de la tarde y empezamos a hablar, todo bien. Y él me dice así como que, no amor, me vine de comisión y tal cosa. Y yo, ah, ok, amor, perfecto. X. Y de repente como que se le olvidó la noción de la cosa porque cuando una persona está mintiendo tiene que sostener la mentira. Y yo le pregunto de dónde me está. Y lo dice por experiencia, por supuesto que sí, señor. Ah, huevo. Y me dice del teléfono. Ahí se había parado. Del teléfono de mi hermano y yo así. ¿Cómo queda tu hermano? ¿No estabas en una comisión? Ahí empezó el conflicto. Story time de comisión. No, 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 no. Y story time de cuando yo era amante de mi marido. Cuando es mi marido. Y bueno, su exnovia me mandaba mensaje. Bueno. En eso del 2019, a principio de 2019, yo lo conozco a mi marido. A través de una amiga. Y bueno. Empezamos a hablar por Face. Y después por WhatsApp. Y bueno. Habíamos quedado que nos íbamos a encontrar. Que se yo. Él me pasó a buscar. Pim, pum, pam. Fuimos a la ocasión. Que se yo. Que se yo. Bueno. Fuimos al centro. Y después fuimos a la ocasión. Bueno. En eso. Él me decía que él era soltero. Que él no. Que no tenía novia. Que podíamos ser. Íbamos a ser amigos. Yo aparte no quería tener una relación. Todavía. No quería una relación. Porque, bueno. Porque, bueno. Pues no. Es que no les gustan las relaciones, güey. Esa es la verdad. Y así se comportan. Se comportan así en situaciones. En lugar de relaciones. Ellas tienen situaciones. Y bueno. Pasa. Llega Julio. Y bueno. Yo lo veía medio extraño, digamos, a él. Porque. Como que me decía que no le mande mensaje a la noche. Que no le mande mensaje ahora. Yo no le daba bola. Porque yo. Hacía la niña también. Y no le daba bola. Hasta que un día. Me acuerdo que eran las elecciones. Acá en Tucumán. Eran las elecciones de julio del 2019. Entonces. ¿Cómo era? Bueno. Me voy yo a una. No sé qué mierda era. Pero me pagaban por haber ido. De marchas acá. Bueno. Me voy a esa marcha. Dejo mi celular yo cargando. Y bueno. Llego. Miren un montón de llamadas. Yuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De un montón de llamadas. Y. Y mensaje de él. Porque yo la noche anterior. Digamos. Era un día lunes. La noche anterior. Era un domingo. Él me había ido a buscar. Estaba de red de mente del pedo. Y qué sé yo. Y bueno. Parece que la mina ha visto algo ahí. En ese momento. Que él ha estado en pedo. Bueno. Entonces. Veo yo los mensajes. Y dice. ¿Qué le dijiste vos a mi mujer? ¿Qué mujer? Le digo yo. A ver. No entendía uno. Me llama. Y de ahí me atiende la mina. Y dice. Dice. Hola. Y yo quedo. Como que no la creía. Digamos. No la creía. Pero yo lo he visto en serio. Y corto. O sea. Porque no caía yo. Entonces. Si ya sabías que tiene mujer. ¿Qué estás haciendo ahí? Mujer. Somos fieles acá. Yo re fiel. Sí. Súper fiel. Sí. Yo la verdad. En las últimas relaciones que tuve. Full fiel. ¿Alguna vez cagaste? Una vez sí. Fui infiel. Y. Fue muy gracioso. Sí. Muy gracioso. Entonces no eras fiel. Como según tú. Cosas así. ¿Viste cuando la relación ya. No da para más. Sí. Y está desgastada. Bueno. Yo salí a bailar. Y como. Imagínate. Hace dos años que no salí a bailar. Chicas. Me puse. Pretextos. Pretextos. Y más pretextos. O sea. No. Es que no estábamos bien. Es el pretexto perfecto. Para engañarte. No estábamos bien. Y muchas veces. Se pelean contigo. A propósito. Para poder salirse. Aunque no lo creas. Me chape a seis. ¡No! Pero paren. Eso no es lo peor. Se lo cuentan. Mi novio de ese momento. Me empieza a hablar. Che. Mira que me lo contaron. Me lo afirma. No sé qué. Yo tipo. Lo negué. Hasta la muerte. Les mando un mensaje a las chicas. ¿Quién fue la hija de puta? Que le está contando a mi novio. Que yo me comía seis. ¿Saben lo que hizo la mina? Le reenvió el audio. Ah. Tómala. Ya no se podía remar más la situación. Y yo. La remé hasta la muerte. Le dije que ese audio era fake. ¡No! Sí, chicas. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen estas morras. Wow. Increíble. Hermanas, el día de hoy les traigo el story time de la vez que yo estuve saliendo con un señor, güey. O sea, bueno, no era un señor. Bueno, sí, sí era un señor, güey. Tenía el vato 33 años y yo tenía 20, ¿ok? O sea, señor, un vato de 33 años. ¿Qué te pasa? Estamos en nuestro prime. Todo empezó, creo, como en eso del 2018, inicios del 2019, cuando el vato me empezó a seguir en Instagram, güey. Y me contestaba todas mis pinches historias. O sea, pero era el vato castroso, güey, que de veras ya hasta te sabías su nombre de usuario. O sea, castroso y al final de cuentas saliste con él. Sí, duró dos años y yo nunca lo peleé porque tenía novio, pero cuando terminé, el vato como que le echó más ganas. Un día, güey, yo tenía ganas de arreglarme y que de la nada me llegue un mensaje de este vato. Vamos a ponerle qué les parece a Andrés. Era un mensaje a Andrés invitándome a cenar y yo dije, pues, arre, güey. No tengo nada que hacer, vamos. ¿Qué pedo traes ahí en las cejas, güey? Es un pinche payasa. Salimos y la neta no me la pasé tan padre, güey. Y el vato, pues, no estaba feo, güey, pero tampoco era así hermoso. Y la neta era tipo chaborruco, güey. El vato se veía que quería encajar con la chaviza, pero batallaba poquito. Ay, qué, es el chaborruco. Esta morra, ¿qué le pasa, güey? Esos son los chidos, güey. Los chaborrucos somos los chidos, somos los de hoy, somos los de moda. El mismo día que nos conocimos me presentó a sus amigos y la verdad sus amigos me caían al puro pedo. Así que claramente, güey, le acepté la segunda salida cuando me dijo que me iba a preparar carne asada, que es mi comida favorita en el mundo y que aparte iban a estar sus compas también. Ah, huevo. Felicidades, felicidades. Gracias por mostrarnos el verdadero comportamiento. Así son, güey. Pura pinche conveniencia. Ya, güey, una cosa llevó a la otra. Total, que terminamos saliendo. Para esto yo vivo en Ciudad Juárez y el vato vive como a cuatro o cinco horas de aquí. Pero aún así dijimos, pues, arribamos a echárnosla. Incluso me acuerdo que pasamos el 25 de diciembre juntos, güey. El vato vino aquí a Ciudad Juárez, pero porque aquí vive su familia también. Y el vato ya era de que, güey, es que yo ya me quiero casar, o sea, yo ya mero quiero tener hijos. Y yo la neta, güey, era de que, verga, yo no. Pero dije, ah, pues, o sea, el vato como que sí me empezó a gustar. Dije, sí me la aventaría sin pedos, ¿eh? Pero pues aún andábamos así como que no, pues. ¿Qué pasó, culera? ¿Cómo te convenció? ¿Qué hizo? ¿Qué hay de por medio ahí? ¿Qué hay, billetico o qué hay? A ver, cuéntanos. En veremos, también yo de repente iba a visitarlo donde vivía él. Y aquí es donde empieza lo bueno, güey. En una ocasión yo fui allá a su ranchito. Y también yo fui allá porque ya vive familia mía. Así que ya cuando estaba allá, pues fue que, no, pues, presentame a tu ciudad. Le dije, pues, me la presentó, güey. Y luego también ahí una cosa llevo a la otra. ¿Qué les puedo decir, verdad? Total que terminé conociendo todo, güey. Pero mientras yo estaba conociendo... ¡Todo! Terminó conociendo todo. ¡A huevo! ...conociendo todo. Le toqué la espalda, güey. Y estaba todo arañado. O sea, yo de verdad dije, hermano, este güey se agarró a putazos con un gato. ¿Qué sucedió? Pero dije... No, ya había cogido antes con otra morra. Dije a Carla, hay que pensar con la cabeza fría. Y no le dije nada en ese momento. Malamente. Ese es el pedo, ¿no? Te dicen las cosas así. ¿Por qué? Pues no se atreven. Inseguridad. Nada más te lo reclaman o actúan pasivo-agresivas. Pasé ya todo el día con él. En la noche me fui con mi familia. Y nos regresamos, pero ahora a Chihuahua capital. Ya estando ahí en Chihuahua, el vato fue de que, no, pues, yo también me voy contigo para Chihuahua. Para verte más tiempo. Me dice, aparte de que tengo una fiesta en la noche con unos amigos. ¿Quieres ir? Y yo de que, sí, sí, voy contigo. Y estaba emperrada yo, güey. Porque para esto se suponía que estábamos saliendo en serio. Todavía no éramos novios, güey, pero ya llevábamos de que un mes y medio saliendo. Así que yo nomás estaba esperando el momento perfecto de la noche para acercarme con el vato a decirle que ya sabía que me estaba viendo la cara de pendeja y que se estaba acostando con alguien más. Ay, ay. Hermana, salió. Story time de cómo me cogió el novio de mi amiga. ¿Qué? 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 ¿Qué?